Vamos a empezar el episodio del día de hoy, básicamente estaríamos hablando sobre los picks y predicciones de la semana número 12 de la NFL 2022. Mi nombre es Marcelo Lozá y este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, Spotify, en iBooks, también pueden encontrar en Twitter y en todas las plataformas las cuales ya mencioné, me pueden encontrar como Marcelo Lozá y le estará apareciendo la misma foto del canal. Pero bueno, vamos a empezar con el episodio del día de hoy que estaremos hablando sobre eso, sobre los picks y predicciones de la semana número 12 de la NFL 2022. Vamos a empezar con los juegos del, bueno, los juegos, los partidos del jueves que recordemos que esta semana es Thanksgiving en Estados Unidos y por ende hay tres juegos el día del jueves. Bueno, tres partidos el día del jueves para que no suene tan repetitivo. Pero bueno, vamos a ir con el primero, que se va a disputar en el Fortfield Stadium a las 11 y media hora Ciudad de México. Este partido se va a disputar entre los Lions y los Buffalo Bills. Aquí no hay mucho que mencionar, mi pick es para los Bills, creo yo que es un mejor equipo, a pesar de que los Lions están jugando de una forma pues bastante, bastante buena o mejor a lo previsto, con una defensiva que tiene algunos talentos bastante jóvenes, pero que están dando muy buenas impresiones y una ofensiva la cual tiene muchas armas, pero los Bills es uno, para mi gusto, uno de los tres mejores equipos de toda la NFL. El siguiente, en el AT&T Stadium, como ya es costumbre, a las 3.30 de la Ciudad de México, ahora Ciudad de México, se van a enfrentar a los Dallas Cowboys, en casa de los Dallas Cowboys en el AT&T Stadium, en contra de los New York Giants. Aquí mi pick es para los Dallas Cowboys, a pesar de todas las bajas, bueno mejor dicho, todas las bajas que tiene la línea ofensiva de los Giants, Andrew Thomas, Eva Neal y otros jugadores más de la línea ofensiva, van a estar fuera o ya están como cuestionables o ya están como jugadores que no van a jugar este partido, como outs. Bueno, esas son una de las razones por las cuales creo que este equipo de los Dallas Cowboys va a ganar, porque cuando no tienes a tu línea ofensiva titular completa, en frente de Michael Parsons, en frente de, no sé, Doran Armstrong, en frente de este Dante Fowler, en frente de D'Lo, este de Marcus Lawrence, o sea, tienes muchos problemas en ese sentido. Pero bueno, vamos con el siguiente, los Vikings en contra de los New England Patriots, y estos Vikings la verdad es que han decepcionado bastante y creo yo que horario estelar no quieres enfrentar o no quieres que Kirk Cousins sea tu quarterback principal o tu quarterback titular en este, en horario estelar. Así que mi pick es para los Patriots, que creo yo que esta defensiva de Bill Belichick va a poder frenar a un ataque un poco poderoso, bueno, mejor dicho, top 10 de la NFL quizá, de estos Minnesota Vikings. En el Back of America Stadium, la casa de los Panthers, en frente de los Broncos de Ember, un duelo bastante, bastante difícil de predecir, pero mi pick es para los Panthers, mi pick es para los Panthers, creo yo que los Broncos de Ember simplemente la ofensiva, a menos que despierten este punto de la temporada, lo cual no creo, no se le ve ni pies ni cabeza. Bueno, yo creo que es la única posibilidad de que estos Broncos de Ember puedan ganar este partido, pero mi pick es para los Panthers. Ahora, Bucaneers en contra de los Browns, yo creo que estos Browns van a perder en contra de los Tampa Bay Bucaneers. En el día Backfield Stadium, la casa de los Jaguars, estos Jaguars se van a enfrentar en contra de los Ravens, mi pick es para los Ravens, hay mucho que mencionar, los Ravens es un gran equipo, que creo yo que va a aplastar al equipo de los Jaguars. En el Hard Rock Stadium, la casa de los Dolphins, se van a enfrentar en contra de los Texans, y aquí, según NFL Pickham, el 99% de las personas indica que va con los Dolphins, y yo voy con ese 99% de la gente, mi pick es para los Dolphins. Ahora, en el MetLife Stadium, la casa de los Giants, perdón, en casa, bueno, la casa de los Giants y la casa de los Jets, pero en este sentido, en este partido, estábamos hablando de los Jets, estos Jets de Nueva York se van a enfrentar a los Chicago Bears. Uno Chicago Bears que me gusta mucho la ofensiva, pero defensivamente hablando son bastante limitados, y creo que los Jets tienen lo necesario para frenar a Justin Fields y compañía, y que la ofensiva haga los suficientes puntos para poder ganar este partido. Mi pick es para los Jets. Ahora, en el Nissan Stadium, la casa de los Titans, un duelo creo yo que el más difícil de predecir en esta semana, pero son los Titans en contra de los Bengals, unos Bengals que me encanta lo que veo, que veremos si Jamar Chase puede jugar esta semana, es lo malo de hacer un poco los picks y predicciones un poco temprano, en la semana, pero como quiera. Mi pick es para los Titans, que creo yo que tienen buenas cosas, o tienen talento suficiente para poder llevarse este partido. Commanders en frente de Falcons, me gusta mucho la defensiva de los Commanders, para poder frenar el ataque por tierra de los Falcons. Arizona, en el State Farm Stadium, los Cardinals se van a enfrentar en contra de los Chargers. Mi pick es para los Chargers, con o sin Carlin Murray, en los controles o como corea titular de estos Cardinals. En el Lumenfield Stadium, a las 3 de la tarde, estos Jets de Nueva York se van a enfrentar en contra de los Raiders. Mi pick es para los Seahawks, que también descansaron esta semana número 11, y creo que Kenneth Walker y compañía van a ser de las suyas en contra de los Las Vegas Raiders. Ahora, en el Arrowhead Stadium, la casa de los Kansas City Chiefs, muy posiblemente sin John Walford, muy posiblemente sin este, 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 ¿cómo se llamaba? Este, ¿cómo se llama ahí el nombre? Matthew Stafford, Matthew Stafford. Estos Rams se van a enfrentar a estos Chiefs, así que mi pick es para los Chiefs, porque creo yo que tienen mejor talento en todos los sentidos que estos Rams, y que están jugando mejor que estos Rams. Y en el Levi's Stadium, el siguiente partido, de las 3.25, en el Levi's Stadium, la casa de los Foreign Eners se van a enfrentar a los Saints, no hay mucho que mencionar al respecto. Estos Foreign Eners tienen todo para ganar este partido. Los Packers enfrentándose a los Philadelphia Eagles en casa, en el Lincoln, en el, en el, en el Lincoln Financial Field Stadium, la casa de los Eagles. Yo creo que se lo llevan los Eagles, no hay mucho que mencionar. La defensiva va a despedazar, o al menos es lo que espero, a esta, a esta, bueno, la defensiva de los Eagles va a despedazar a la ofensiva de los Packers. En el Lucas Oil Stadium, la casa de los Colts, enfrentándose, nada más y nada menos que a los Steelers, y vaya cierre de semana, número, número 12, estos Colts se van a enfrentar a los Steelers. Mi pick es para, creo que yo que es el segundo más difícil, porque los, ambos equipos son bastante malos, pero mi pick es para los Colts, porque, simplemente porque es en casa, aunque los Steelers es un rival muy, pero que muy, muy difícil. No, mi pick es para los Steelers, mi pick es para los Steelers. La verdad es que creo yo que, entre equipos malos, uno tiene que ser el peor, en este caso son los Colts, el lado contrario de estos, de estos Steelers. Pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy de los picks y predicciones. Recuerden que este es un canal de NFL en español, que lo pueden encontrar en todas las plataformas las cuales ya mencioné, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, Spotify, en iBooks, también en Twitter. Y también, un punto muy importante es que, si conforme va pasando la semana, no sé, el sábado o inclusive el mismo domingo, antes de que empiecen los picks y predicciones, estén atentos a la sección de comunidad de YouTube, porque muy posiblemente pueda que haya cambios en mis picks. No es como que lo haga semana a semana, pero la semana pasada lo hice. Puse a los Rams ganando en contra de los Saints y al final lo cambié a tiempo y dije que iban a ganar los Saints. Y la verdad que bueno que lo puse, porque dieron una arrastrada estos Saints a los Rams. Pero bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado. Así que hasta la próxima. Adiós.